Si eres entrenador online o eres entrenador personalizado y quieres entrar en este mundo de las redes sociales o tienes algún emprendimiento, no cometas estos errores que yo estoy cometiendo actualmente y que de verdad aprendí y de verdad me tienen con un estrés enorme. Voy a ser franco, por deudas, me metí en muchas deudas, por creer que lo mejor iba a ser mejor para que mis videos o mis redes sociales se vieran de calidad. Uno de los primeros errores chicos es comprar cosas innecesarias. ¿Por qué cosas innecesarias? Porque si estás comenzando en el mundo de las redes sociales puedes comenzar con lo que tienes. Es el consejo que le doy. Yo invertí casi 5 mil dólares en una cámara profesional que es con la que estoy grabando ahora actualmente y sus accesorios, un tripod muy bueno, todos los accesorios de la cámara. Sí, no voy a negar y no es me estoy quejando porque de las enseñanzas, de las enseñanzas de la vida obviamente uno aprende, siempre hay una oportunidad y uno aprende de lo que le deja. Pero yo debí comenzar con lo que tenía. Y el error fundamental es gastar más de lo que ganas. Y eso me trajo consecuencias. Por eso si estás en el mundo del emprendimiento, en este mundo de las redes sociales, del entrenador obviamente ya se saben que en cualquier rubro, sea entrenador, tengas una tienda de zapatos, de ropa, de lo que sea hay que generar contenido hoy día. Y eso se hace obviamente o con un teléfono bueno o con una cámara. Por eso es que yo decidí invertir en una cámara profesional Sony. Es muy buena por cierto para hacer vlog ZV-E10. Pero con todos sus accesorios. Ahora bien, no cometan ese error. Si tienen, yo por acá, vamos a mostrarles. Tengo un iPhone, un iPhone 13. Esto graba muy bueno. En ese momento ya yo tenía el teléfono. Yo debí quedarme con el teléfono y grabar todo mi contenido. Así como este contenido que estoy grabando a YouTube. Este contenido para las redes sociales, Instagram, TikTok. Lo debí grabar con el teléfono. ¿Sí? Y no invertir en un dinero que ahora me tiene con deudas. ¿Sí? Con deudas. Obviamente sabemos que cuando tenemos unas deudas, no dormimos bien, no nos concentramos bien. Porque obviamente queremos ser responsables, en este caso con el banco. Que me ayudó a adquirir este aparato, esta cámara. ¿Sí? Tomar acción masiva. El consejo que yo les digo es que con lo que tienes, tomar acción masiva. Empieza a grabar con tu teléfono. Ya sea Android, ya sea en iPhone. Pero el iPhone lo recomiendo mucho. Obviamente por la calidad que graba y con la que monta los videos o las fotos. No sé que, digamos, por qué iPhone monta las fotos así. Los videos tan nítidos en las redes sociales que el Android no. No sé los Android nuevos que han salido. Porque no he tenido ninguno todavía. Cuando me compré mi primer iPhone. Este, obviamente he tenido puro iPhone. Y en realidad, este, lo que importa de todo esto es el mensaje. No importa una buena cámara o que estén pagando a un filmmaker. O que estén pagando a alguien para que les grabe un video. No. Ustedes van, ponen su teléfono a modo horizontal o a modo vertical. Depende del contenido que vayan a hacer. Y lo graban, lo editan en el Kaku y lo montan. ¿Sí? Así que, quise hacer este video para que no cometan ese error. Si están en este mundo y quieren manejar sus redes sociales, obviamente, para que se den a conocer. No gasten dinero en algo que todavía no están preparados. Como yo lo estoy ahora y no estaba preparado. Pero, este, por, este, digamos, el ego o el orgullo de tener cosas mejores. O que mi contenido sea especial o mejor. Adquirí esta cámara. Así que, cámara que casualmente estoy vendiendo porque ya decidí grabar con el, con, con el teléfono mi contenido. Ojo. Si, obviamente, tienes a nivel monetario y ganas una cantidad de dinero que no te afecta para eso. Lo puedes hacer sin ningún problema. Adquirir un buen equipo para grabar tus contenidos. No hay ningún problema. Pero, estoy contando mi experiencia. Que yo lo hice cuando no ganaba o duplicaba esa cantidad de dinero. ¿Sí? Y bueno. Lo que les quiero decir es eso. Es que no cometan ese error, chicos. Que, de verdad, este, van a aprender. Como yo lo estoy haciendo. No me arrepiento. Porque, de verdad, este, la cámara, de verdad, si sirve. Si no estoy haciendo este video. O lo estaré haciendo con, 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 con el iPhone. Pero, si me ha sacado de apuros. También, este, compré un lente profesional para fotos. Últimamente, no tomo fotos. Si salen las fotos, hermosa con ese lente. Es un lente Viltros 70 milímetros. Lo estoy vendiendo. Este, y bueno. Yo creo que, hasta con un Android. O si devolviera el tiempo con Android. O con el mismo teléfono que tengo actualmente. Fuera grabado mi contenido sin ningún problema. Así que, las consecuencias. Deudas, deudas que no te dejan, este, trabajar. Estás pensando. Cuentas el banco en cero. Porque, todo lo que agarras en, en tu trabajo. O sea, lo que estás haciendo. Lo abonas al banco. ¿Sí? Y, no quiero que, que eso les pase a esa persona que está atrás de la pantalla. Que puede ser. Que, a veces pensamos en adquirir lo mejor para empezar. No. Tú puedes agarrar tu teléfono y empezar de una a ver. Como yo no lo hice. Ahorita. Hasta el sol de hoy. Me doy cuenta. Ese pequeño error. Así que, bueno. Nos vemos en otro próximo video. Este, este video no tiene nada, nada que ver con entrenamiento y nutrición. Pero, si tienes que ver si estás emprendiendo. Estás en el mundo en las redes sociales. Y, tienes pensado comprar un equipo de video. En este caso, una cámara. Para que grabe mejor. Déjame decirte que, el mensaje es el que importa. Edítalo en cualquier editor. Como Kaku o Ekshop. Solo tienes que ser creativo con la edición. Y listo. Así que, acción masiva. Comienza con tu teléfono. Si tus ingresos se duplican o se triplican. Si puedes adquirir una cámara profesional. Para que sea un poco más, este, digamos, los profesional. Los videos. ¿Sí? Así que, nos vemos en otro video.